Son 100, mi punto de vista es 50, 30 y 20, es mi punto de vista porque haya quienes puedan llevar más dinero, 50, 30 y 20, este, otra, el que gana no tiene gastos, eh, el que gana no tiene gastos, porque le podamos dar gastos a los demás, que no nos ganamos, entonces yo por mi parte eso es todo, les agradezco que estén aquí, gracias por la confianza, y ahora si los jueces entran a la nación, ellos les van a explicar los puntos, y se acabó ya de ahí, yo me encargo de la narración y todo. Bueno, nos quedaba buenas noches, me conocen el mundo de Jaripeo como calmado de cocuna, y así andamos, tenemos tres jueces, el amigo Güero Bayo, el amigo Villa del Campuzano, el amigo Sergio Carranzos, que llevará el pelón, llevará el plonómetro, ahorita les he escrito como está, son, son poquitos puntos, nada más para que todas las cosas salgan bien, antes que nada, vuelan los dos, se va a calificar, se va a calificar, reparo, giro, se califica, giro, reparo, pateo, y la intensidad, cada juez, vamos a calificar con 50 puntos, somos tres, son 150 puntos, tan claro, son 150 puntos, para dar la calificación, el jinete debe de aguantar, mínimo, cinco reparos, saliendo del cajón, estos cuentan a partir de que el toro, sale del cajón, que cruza la línea imaginaria del cajón, ¿vale? si el, si el, si el, de pronto, los toros dan uno, dos reparos dentro del cajón, no cuentan, cuentan a partir de que salen, ahí contamos, cinco reparos, y de ahí, empezamos, damos la calificación, de pronto, si el jinete, va del lado, pero entonces va a dar cinco reparos, a contar los cinco reparos, y cae, pero tiene derecho a la calificación, ¿vale? es toro y jinete, no hay reatazos, no hay sombrerazos, no hay chicharra, no hay patadas, no se van a pasar corriendo, para asustar al toro, y, este, y sacarle la segunda vuelta, si ustedes quieren, que después de la segunda tanda, de reparos, haya otra segunda tanda, el jinete se le saca la, 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 la segunda tanda, y, pues, a la vez, se le saca la, la segunda tanda, la proposición, ajá, otra cosa importante, si el toro, se azota, o se cae, se descalifica, siempre y cuando, sea premeditadamente, sacarle el brazo, se descalifica, esto no sucederá, si el toro, por los giros, se marea, o se emborracha, eso es normal, eso es normal, cuando se descalifica así, si el toro, se cae, y, el toro se para, con la ayuda, de, 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 de un amigo del cliente, que el toro puede seguir haciendo su actividad, puede seguir dando, ayudándole, ahí no hay ningún problema, el problema es si se azota, y se descalifica, también, es importante, el ganadero tendrá, seis minutos, para que el toro, salga, para que el toro, lo volte, y estos seis minutos, cuentan a partir, de que el toro, entra al cajón, y la puerta, el cajón, se cierre, y a partir de ahí, empieza a tocar los seis minutos, y él, va a llevar un cronómetro, y va a sacar un paño al momento, para que el centro, y listo, ahí empieza, ahí empieza el tiempo, y va a tener el cronómetro, el reloj, para que ustedes, estén sabidos, que tiempo llevan, o que tiempo les faltan, después de los seis minutos, si el tiempo lo rebasa, y el toro se echa, o cualquier cosa, van a tener, treinta segundos más, treinta segundos más, pero, ya lleva una penalización, de quince minutos, y en la suba, en los otros jueces, da una calificación, por ejemplo, de ciento treinta puntos, se va a descargar, se le va a quitar, seis puntos, de la calificación, de la calificación, general, no de cada juez, de la calificación general, si saca ciento treinta, serían ciento treinta, serían ciento treinta, si pasa el tiempo, de seis minutos con treinta, entonces, definitivamente, el toro queda eliminado, pero se juega, pero se juega, pero el toro se va a eliminar, pero se juega, ya sin calificación, si su toro, necesita corneras, si el toro necesita corneras, ustedes se las pueden poner, les bajan en los toques, para que el toro casan con las corneras, y no les quiten su tiempo, o de parte es todo, estamos de acuerdo, o hay alguna pregunta, ¿es que se ha ido arriba? ¿se puede jalar el toro, en dado caso, de que cada quien sabe, que animal trae, pero si yo quiero, que mi jinetes, salgan bien montados, no quiero errores, ¿puedo jalar el toro? ¿no hay ningún problema? ¿pero jalarlo? ¿pero jalarlo de dónde? ¿de la barra? ¿la calidad? no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿eso no se vale? no, no, esto es lo que acabo de leer, o sea, aquí, solo 6 minutos, ustedes vienen, vienen haciendo el hito, con su jinete, vienen haciendo el hito, con su jinete, y saben el toro que traen, todo lo trabajan en los corrales, y traen un toro apropiado, para el torneo, para que no rebase el tiempo, de los hitos, nada más, estamos de acuerdo, después ve, este, distrupe, en el ancho de amanecer, dices que las corderas, se las pueden poner acá, bueno, nosotros tenemos, toro, cretal, berigero, los jinetes, quien sabe, si te da un control de las corderas, me parece que, creo yo, quiero pensar, se pueden coordinar, es para protección del jinete, no, si, o sea, ajá, si, nada más, viene un par de corderas, ¿cómo se le pone el toro, segundo? cuando las corderas, se me cajó, se empiece a cortar, porque, porque, no sabemos, si es un minuto más adicional, les voy a decir algo, si te digo, como jinete, como jefe de cuadrilla, cuando tú vas, cuando tú vas a jinetear, y tú vas a montar, un solo toro, tú debes llevar, tus espuelas, tus chaparreras, tu sombrero, tus corneras, que vas a necesitar, o tu predal, yo creo que, pero nosotros somos ganaderos, sí, sí, pero aquí ustedes, como ganaderos, tú lo contratas, ellas deben de saber, lo que deben de llevar, para trabajar, entonces, ahorita que estamos a tiempo, platiquen con los jinetes, que si trae corneras, que se las ponga, o van intermediando, para qué, para, para, llevar a cabo, para los minutos, para llevar a cabo el evento, como debe de ser, lo que pasa, Jorge, si empezamos a dar, con cada quien, le da su opinión, se hace un desmadre, seis minutos, es suficiente, varios de los ganaderos, que están acá, han participado, seis minutos, es suficiente, lo hemos, lo hemos, hecho, tenemos la experiencia, en varios torneos, aquí en México, y en los Estados Unidos, seis minutos, son vacíos, y aquí, por ejemplo, aquí traigo, este, tiempos de otros, de otros torneos, de quienes veo los tiempos, tres dieciséis, tres diez, tres dieciséis, tres diez, tres cuarenta y cinco, cuatro veintidós, dos cincuenta y cuatro, cinco cincuenta y siete, cuatro veintidós, seis treinta y dos, tres treinta y cinco, tres treinta y cuatro, tres minutos, cuatro minutos, cuatro cuarenta y dos, tres cincuenta y nueve, 406, 5, 4, 1 3, 57, 4, 36 4, 4, 2, 36 3, 17, etc es un ejemplo y a mí no se dieron los 30 segundos adicionales es lo que le iba a decir, son 6 minutos y aparte los 30 segundos adicionales pero ya llevas 15 minutos de castigo yo les estoy leyendo los tiempos para que vean para que vean 15 puntos pasando los 6 minutos tienen 30 segundos son 15 puntos menos se cumplieron los 30 segundos se eliminó así el toro pero puede realizar la multa por el público pasando los 6 se castigan 30 segundos por eso les comento él va a estar en el cajón y va a llevar el cronómetro llegando el cajón en todo el cajón se cierra la puerta del cajón él saca un pañuelo verde corre tiempo y está con el cronómetro ahí apoyándonos ayudándonos aquí se hace tiempo ustedes pueden preguntar lo pueden preguntar y el cronómetro está a la vista de todos yo llevo otro tiempo en la mesa de los jueces yo llevo otro tiempo el mismo tiempo perdón igual porque yo me coordino con el novembro y entra entonces ya está entendido para hacer la lista si tienen un h también si vemos que el toro se pega descaradamente también puede ser un h si se pega descaradamente no lo no lo nombré porque creo que están puros toros limpios pero bueno a ver ahora para poder avanzar yo sé que hay ya llegaron todos sus jinetes perdón perdón no hay bloques es a tabla general no interesa el número uno o sea por eso estamos a ver ok pregunto por lo siguiente si alguien no ha llegado su jinete lo podemos dejar al final y empezar ahorita a obtener una lista en orden de los que ya tienen jinete acaba de decir él no aquí no hay bloques aquí no hay nada con jueces no importa la posición de juego no 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 a ver ¿quiénes son los que traen jinete? a ver los que ya tienen jinete aquí en la selección a las 8 tienes que entrar ya huevo ¿por qué? porque estás ganando ahora le calcula uno el horario sabes que te quiero una hora antes no yo me meto cada es bien temprano ¿qué vamos a hacer? no tienes que llegar temprano a la hora mínimo tienes que llegar media hora antes de que empiece el Jari no sé porque ahorita ya se hace el sorteo ya que esté es triste